Somos la clase de CM2 de la Escuela Immaculé. Somos 23 alumnos, 15 chicos y 8 chicas. Tenemos 9, 10 años. Vivimos en Mordel. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Oriana. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ángel. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Evan. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Kevin. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Florentin. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Luisón. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Henri. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Léa. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Gabriel. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Luca. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Loan. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Milán. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Angelo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Charlotte. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Camille. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Rafael. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Paul. Hola, cómo te llamas? Me llamo Manek. Hola, cómo te llamas? Me llamo Gilson. Hola, cómo te llamas? Me llamo Thibaut. Hola, cómo te llamas? Me llamo Ibi. Hola, cómo te llamas? Me llamo Jordan. Hola, cómo te llamas? Me llamo Chloé.